La intro al partido, vemos ahí el escudito de River, ahora el FIFA, como todos los FIFA, como nos tiene acostumbrados, nos va a mostrar las formaciones iniciales. Vamos a repetirlas, acá alguien dice que se colgó, la verdad nosotros lo estamos viendo, nos dicen todos. F5, F5 refleje la página, pero quédense tranquilos, no va a empezar hasta que no aparezca en el streaming, quédense tranquilos todos. A ver, muchos nos dicen que sí, que está saliendo de transmisión, otros que no, a ver si nos confirman. En este momento están las formaciones de los equipos en pantalla, están parados en el estadio, ¿cómo lo ven? Va, viene, va, viene. Yo sí lo veo, bueno, sí, sí, la mayoría lo está viendo, si alguno no lo ve, aprete F5 que la transmisión está perfecta. Ahí volvió, ahí volvió. Así que, bueno, ahí estamos, están saludando a los equipos, está próximo. A ver, yo digo de corrido la de Boca, vos la de River, Paleta, o las digo las dos yo, ¿cómo lo ven? No, 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 por favor, te cedo el honor a vos. Bueno, River con Barobero en el arco, Mercado, Pesela, Botinelli, Ramiro, Funes Mori en el fondo, Sánchez, Poncio, Ciriliano y Aguirre en el medio, y la delantera, Mora y Treseguet, Boca con Orión en el arco, Albín, Schiavi, Burdizo, Clemente Rodríguez, el medio para Chávez, Somoza, Arbiti, Sánchez, Minio, y la delantera, Viatri y Santiago Silva. Bueno, acá la estamos viendo bien en pantalla, me parece, ¿no? Bien como está formado el 4-4-2 de River. El 4-4-2, exacto. Y ahora van a mostrar a Boca, ahí están, como decía Walter, Orión, Albín, Schiavi, Burdizo, Rodríguez, Somoza, Arbiti, Chávez, Sánchez, Minio, Viatri y Silva. Tenemos el banco de suerte también. Nos falta Tintí, Fernández y Benedetto, que está en la gacha, me parece, ¿no? Sí, faltaría, es cierto, es cierto. Lo tenemos en realidad Ramiro ahí en donde es, nos está viviendo el partido que está dando el ok para que comience el partido, ya lo tenemos. Estamos listos para comenzar, ahí está la pelota tango oficial. Exacto, así que bueno. Preparen todos, que está empezando el partido y arranca el Boca River, ahí tiene la pelota de Arbiti, abre la pelota que le da para la izquierda, la toca para Rodríguez, Rodríguez vuelve a la mitad de la gacha para Arbiti, Arbiti que gambete, hace mete para el medio, la toca para el tanque Silva, el tanque Silva que sigue con la pelota por el medio, vuelve, la toca para Somoza, Somoza abre para Lucas Viatri, Lucas Viatri que se escapa, viene el pelotazo de Viatri, pelota que tajo a Baruero. La primera llegada del partido en los pies de Lucas Viatri y Boca se viene con todo. Viene el centro que rechaza la defensa de River, ahora la tiene la pelota de Nico Burdizo, la tiene la pelota de Burdizo, Burdizo para Sánchez Minho, Sánchez Minho abre la cancha, sigue, va por la banda, se escapa Sánchez Minho, quiere mandar el centro, viene el centro de Sánchez Minho, ¡cabezazo! Se lo pierde el tanque Silva. Aprieta, Boca con todo arriba, con sus dos delanteros de área. Pelotazo que va a sacar alto fuerte lejos Baruero, Baruero toca la pelota para que la tenga, ahora la tiene Treseguet, Treseguet, el tresegol que está mandándose por la derecha, la derecha vuelve la pelota para Sánchez, Sánchez que trata de jugar al medio para Leo Poncio, Leo Poncio, un tipo que le pega muy bien, viene Leo Poncio, le pega, Poncio, ataja la pelota, ataja la pelota y la divina que se vaya al córner y ahora la tiene la pelota por el medio, Boca abre la pelota para que la tenga Viatri, Viatri que la pierde porque ahora la tiene Funemori, Ramiro, Funemori que abre para Sirguetiano, Sirguetiano toca la pelota para Poncio, Poncio que se paga, manda el pase en profundidad, pero muy bien, ahí la defensa, Alvin, Alvin que abre la pelota para Clemente, Clemente toca para Sánchez Minho, Sánchez Minho va por la izquierda, izquierda mete el pase para el medio para Silva que va por la mitad de la cancha, Silva el pase en profundidad para que la corra Viatri, Lucas Viatri que no puede porque ahora la tiene Sirguetiano, Sirguetiano abre la pelota para Aguirre, Aguirre por la izquierda del campo que abre la pelota para que la tenga Mora, Mora, Mora que se escapa, Mora que va, Mora que sigue por la punta, dale, dale Mora, dale que va, Dale que sigue, pierde la pelota Mora porque ahora la tiene Chávez, ¿cómo ves esto Walter? Muy parejo, tal cual lo anticipamos y realmente estamos anticipando lo que se va a vivir mañana de un partido muy trabado en el medio, La pelota que ahora la tiene Silva, Silva toca para atrás para Sánchez Minho, Sánchez Minho que quiere ir por el lateral izquierdo, sigue por la banda, toca para Clemente, Clemente abre la pelota para Silva que va por el medio del campo, Silva que quiere ir con la pelota, trata de gambetear a uno, sí, muy buen pase para Sánchez Minho que se le escapó la pelota y se va para el lateral para River, Sigue muy parejo el partido, ninguno ofrece una superioridad sobre el otro, Clemente que traba la pelota en la mitad del campo, manda el paso a Silva para que la tenga Biatri, Biatri, puede venir el centro, puede venir el centro, muy bien ahí la defensa, muy bien Ramiro Funemori, estos corren para Boca, Este es importante, de arriba Boca tiene mucha llegada, Viene el centro, el cabezazo, la defensa y ahora la tiene Erbiti, Erbiti igual va a mandar el centro y ataja, Muy bien Barovero, Barovero con la pelota que va a meter el pelotazo, no, la saca con las manos, muy bien, Lo vio para Mora, Mora, Mora que se trata de escapar, ay que hiciste Mora, Por momentos River se parece al de la vida real, con muchas dificultades para transportar la pelota, Bueno el lateral ahora la tiene Sánchez Minho, gran jugador Sánchez Minho, Muy buen pase para Clemente Rodríguez, Clemente que iba por la banda, Clemente, Muy bien, lo está trabando, ahí la defensa de River, el cabezazo y Mercado, Inclina de a poco la cancha Boca sobre el arco de River, Mercado la pelota para Leo Poncio, Leo Poncio juega la pelota para Sirigliano, Sirigliano por el medio del campo la toca para el 13 gol, 13, 13, Sigue Mora, buen pase de profundidad para que la tenga Sánchez, Sánchez, El pase para que la tenga Mora, Mora, Mora que trata de escapar, se escapa Mora, Puede venir el primero, se puede venir el primero, viene Mora, Muy bien ahí el flaco Schiavi, sigue Mora, sigue Mora, sigue Mora, Está, 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 está el arrojado, acá la pelota que atajorió, Se venía el primero, rechaza la defensa y salva Boca el primero. Tuvo River, tuvo el gol para poner el partido 1 a 0, no pudo ser, Gran atajada de Orión. La pelota del tanque Silva que la abrió para Sánchez Minho, Sánchez Minho por la banda, esas pataditas, eso falta, no, no, sigue, sigue, El tanque Silva que engancha, ¿qué quiere? ¿Qué va? ¿Qué no puede? Ahí viene la defensa, la tiene Pesela, linda Pesela, qué taco, esto, Fue increíble lo que hizo Pesela, que la toca para Pesela y Mercado. Mercado va a ganar para Sánchez, Sánchez abre la pelota para que la tenga posse, Pesela por la mitad de la cancha, pero la pierde con Clemente, Clemente que la toca para Erbiti, Erbiti por la mitad del campo, que la toca para Somoza, Soma, Sata la manda en el pase de profundidad, Y muy bien ahí la defensa, Botinelli, Botinelli que toca la pelota para que la tenga Mercado. Mercado por la banda, Mercado que va, que viene, que está la pisa, la pelota, Mercado para Mercado, que además de tirarla afuera, se gana la amarilla por una jugada anterior, ahí lo estamos viendo. Exacto, y bueno, ahí viene el lateral, lo va a hacer, ahora la tiene Sánchez Minho, Sánchez Minho con la pelota, que va, que viene, que la toca para Burdizo, Burdizo para Sánchez Minho, Sánchez Minho que abre la pelota para que la tenga Clemente, Clemente para la toca para Ciro, a Silva por la mitad de la cancha, manda la pelota para Clemente, Clemente que se acaba por la banda, sigue Clemente con la pelota, sigue Clemente con la pelota, lo están marcando, Mercado está amonestado, cuidado Mercado con la C, está loco Mercado. Mercado está al burde de la expulsión. La pelota que ahora manda el lateral Sánchez Minho, Sánchez Minho va, y como lo está marcando el tanque, Sánchez Minho para el tanque Silva, el tanque Silva manda el centro, lo busca Beatriz, muy bien, ahí Botinelli para Siriliano, Siriliano para la pelota para Poncio, Poncio que trae el lateral, manda el pase para Sánchez, pero no llega. Ahora la pelota la consigue Somoza, Somoza por la mitad de la cancha, le manda la cancha, abre para que la tenga Albín, el Uruguayo por la banda, el Uruguayo por la banda para Chávez, Pochi, Pochi por el medio, para la pelota Beatriz, Beatriz que la pierde y ahora consigue Guirre, Guirre abre la pelota, tiene la pelota por la mitad de la cancha, Guirre abre para Siriliano, Siriliano por el medio del campo porque la tenga Mora, Mora, Mora trata de mandar el pase para Treceguet, pero la pierde con Schiavi, el flaco Schiavi, ¿qué es ese? El flaco Schiavi, la mitad de la cancha, le da la pase para Erbiti, Erbiti manda, mueve, mal pase porque ahora la tiene Gabi Marcado, que la abre para Aguirre, Aguirre por la banda derecha, y esto es lateral para River. El partido muy trabado, muy peleado, pero se juega más en campo de River sin profundidad, vemos que los delanteros de Boca de Aria tienen que ir por los costados para llegar. Erbiti para Viatri, Viatri abre la pelota para el medio del campo, para Chávez, Chávez para Viatri, Viatri que pasa por la mitad de la banda, le manda el pelotazo en profundidad para que la tenga Chávez, Chávez rebota mal en un jugador de River, ahora la tiene el Pochi, Chávez más atrás, le manda el pase para Silva, muy bien ahí defendiendo, el central botina el y le toca para Aguirre, Aguirre por la calle izquierda del campo, Aguirre manda la pelota para el medio para que la tenga Siriliano, Siriliano para Funes Mori, Funes Mori por el medio del campo, la toca para Poncio, Poncio que trata de mandar el pase en profundidad para que la tenga Siriliano, pero no puede porque la consigue muy bien Somoza, y ahora la tiene Viatri, Viatri abre la cancha para que la tenga otra vez, no es Erbiti, Erbiti para Viatri, pero Somoza, Somoza mueve más la pelota, porque ahora la consigue el medio campo de River con Siriliano, Siriliano trata de jugar, pero muy mal ahí la consigue, muy bien Somoza, Somoza que la trata de mandar mal en pase, pero ahora la consigue Viatri, Viatri para escamarse por la banda, viene el centro de Viatri, viene el centro de Viatri, ahí está, ahí está, la pelota que está, a Barabé y la manda el correr. Sigue muy peleado, no se está jugando bien, Boca tiene una leve superioridad sobre River, y fue amonestado Siriliano, dos amonestados en River, peligra el once inicial. Manda el pelotazo, pero muy mal ahí, la consigue la pelota Silva, Silva la tiene por la mitad de la cancha, la pierde mal la pelota, y ahora la tiene Siriliano, Siriliano abre la cancha por la izquierda, se pide para el centro, toca para que la tenga Aguirre, Aguirre por la mitad del campo, que la juega para Treceguel, Treceguel, lo movió muy bien ahí a Poncio, no, qué bien ahí la defensa, está muy trabado en el medio este partido. Muy trabado en el medio, muy peleado, un típico 4-4-2 de los dos lados, hace que se pelee en el medio. Ahí la abren para atrás, la tiene Bottinelli, Bottinelli cerca del área, la manda en pase para el medio, para que la tenga Siriliano, Siriliano la tiene para Poncio, Poncio para Treceguel, Treceguel que trata de mandarse por el medio, Treceguel va a abrir la cancha, manda el pase por Jodía, para que ocurre Poncio, Poncio que se puede meter dentro del área, Clemente Rodríguez de chilena, ¿cuándo lo viste hacer a Clemente una chilena? Todo vale para sacar la pelota del área, y de rechazar el peligro. Viatri por el medio del campo, va a andar el pase por Fudía, para que ocurre el tanque Silva, el tanque Silva que trata, que pelea con el Gabi Mercado, el Gabi Mercado que le gana muy bien, el Gabi, falta el tanque, falta el tanque, falta el tanque, sí, falta el tanque, ahora va a ser el tiro libre el Gabi Mercado. Tiro libre, va a salir del fondo River, a ver si le pone un poquito de calma el partido, está jugando muy atrás, y Boca sin profundidad, pero tiene mucho más la pelota. Aguirre que tiene la pelota, ahora la tiene Treceguel, pero sigue el David, 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 el francés que le toca la pelota del Leo Poncio, Leo Poncio le puede despegar, puede venir al centro, Leo Poncio, Leo Poncio por cerca de la banda, para tratar la banda del centro, pero está marcado por Clemente, muy bien lo que hizo Poncio, se puede venir, puede venir al centro, puede venir al centro, se descapó la pelota Poncio. Pero fue una buena jugada individual de Poncio, en el medio finaliza el primer tiempo, un partido muy peleado, muy trabado, creo que algo muy parecido a lo que vamos a ver mañana, en vivo desde el estadio de River Plate. Termina el primer tiempo, River cero, Boca cero, ya lo dijo Walter, ahí estamos viendo las mejores llegadas, ahí vemos una de cada lado, tiro desde afuera, les cuesta mucho llegar al área, esta fue la más clara que tuvo River, muchos pedían en el chat, era pase al medio, y era gol de Treceguel, pero Mora quiso definir él, y tapó Rion. Esa Beatriz estuvo linda también. Esa Beatriz estuvo muy buena, para los que, vamos a decirles algo a los chicos del chat, que no saben, les contamos que, los que están jugando son Patan y Bulls, dos grandes jugadores de FIFA, de toda la historia en la Argentina, actualmente Patan es el campeón de WSG Argentina, va a estar viajando a China, para representarnos, y Bulls fue un gran jugador de FIFA, de todos los tiempos, hace un año, quizás que está retirado a las competencias, pero ha jugado WSG, y muchos torneos internacionales, son dos grandes jugadores, quizás para algunos, ves que les cuesta un poquito, pero obviamente, están jugando con Bucky River, no son sus equipos habituales, no pudieron tocar las formaciones, las formaciones son, las anunciadas por los directores técnicos, de Bucky River, para mañana, estamos anticipando, lo que va a ser el clásico de mañana. Así que bueno, estamos en el entretiempo, ahora va a estar por empezar el segundo tiempo, partido trabado, partido cerrado, creo que las más claras las tuvo River, con esa jugada que tuvo Mora por la banda, este pelotazo de Poncio, también fue muy, muy bueno, muy bien ahí la defensa, sacando de chilena, la defensa de boda con Clemente, con Albín, todos los rechazan de chilena a estos muchachos, así que imaginate mañana, Clemente tirando una chilena, para sacarla del área chica. Vamos a ver un poquito, cómo están los chicos, antes de comenzar el segundo tiempo, a ver si los podemos ver, nos cuentan, a ver si la cámara lo puede tomar, ahí están mirando las jugadas, están un poquito, esperando, que el inicio del segundo tiempo, Patán, que lo habla Bulls, Bulls ahí, habla con Andy, nuestro camarógrafo oficial, ahí estamos viendo las estadísticas, cero goles, obviamente, dos tiros a puerta para River, dos tiros a puerta para Boca, dos tiros, mejor dicho, a puerta fueron los dos de River, uno solo de Boca, la posesión, 54-46, bastante parejo, y bueno, después un partido bastante limpio, Gabby Mercado metió esa patadita, se nos lesionó uno de River, se nos lesionó uno de River, uno de Boca, como podemos ver acá, y bueno, la precisión, creo un poco más preciso River, vamos a ver qué sale este segundo tiempo. A ver si meten cambios, están viendo si retiran a los lesionados, porque, bueno, para no dar ventajas, obviamente, esto ya, sí, va a ser auténtico este partido, y no sabemos si se va a repetir mañana, los cambios se van a realizar según lo que esté pasando en este partido, así que pueden sacar a los lesionados, que tuvieron por las circunstancias del partido, está 0-0, y lo de la entrada, sí, todos quieren la entrada, la vamos a estar sorteando, sigan, siguiendo el partido, con comentarios, y... Ahí vamos a ver quiénes se rompieron. Claro, ahí van a estar sacando a River, va a sacar a... A ver, a ver, a ver, a ver, quién se rompió, no, están bastante impecables. No, no, no va a sacar a nadie, los ve que están bien, no quiere hacer cambios, ni tampoco a los amonestados, sin cambios River seguramente para el segundo tiempo. Vamos a ver quién quiere la gente que entre en este partido, qué jugador, si sos hincha de Boca, qué jugador querés que meta Patane ahora de suplente a titular, si sos hincha de River, quién querés que ponga Bulls para tratar de cambiar un poco el rumbo de este partido, a ver, digan en el chat quienes se están viendo, tínenos, a ver, yo lo pondría, no sé, a Lautaro Acosta, yo lo meto a Rogelio Funes Mori, no sé, así que, acá Fakwood dice que lo quiere a Luna, otro quiere a Lanzini, el Keiko, el Keiko Villalba, no, me parece que Luna es una fija, eh. Mira, ahí está, lo ven lesionado, con Curita, no pasa nada. Pero no, los van a sacar, son dos jugadores importantes, así que bueno, empieza el segundo tiempo, la pelota Mora abre para Treceguet, Treceguet toca para Cirigliano, Cirigliano por la mitad de la cancha, sigue con la pelota, Cirigliano, Cirigliano abre para Rogelio, para Ramiro, Ramiro para Cirigliano, Cirigliano trata de mantener el pase de profundidad, pero la traba, muy bien, Esquiavi la toca para el Tanque Silva, el Tanque Silva que se puede por la mitad de la cancha, no, pierde la pelota el Tanque Silva, ahora la tiene Martín Aguirre, Martín Aguirre que engancha para el medio, la toca para Cirigliano, Cirigliano que va con la pelota para tratar de mantener el pase, para Aguirre que no puede, porque ahora la tiene Alvin, Alvin la toca para Somoza, Somoza abre la pelota para Erbiti, Erbiti la toca para Biatri, Biatri que lo ve, muy bien el Tanque Silva porque se escapa, el Tanque Silva va por la banda, pero está, Bottinelli, ay que hiciste Bottinelli, la perdió con el Tanque Silva, pero muy bien, Bottinelli de vuelta, la rechaza a la pelota, se lo va al corre, le evita, y él agarra el Tanque Silva, pero después Bottinelli de vuelta, manda el pelota, sobra Cirigliano, Cirigliano le toca para el medio del campo, y se tranquiliza un poco River, empezó medio nervioso River, sucesión de errores en ambos equipos, los vemos muy atrás al Tanque Silva, quiere arrancar, a ver si está, pelota, pelota, puede venir Sánchez, 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 está, 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 la pelota que se comió Sánchez, muy bien Manover, muy bien Dorio, por dios River, estaba el primero de River, no pudo ser, viene el centro, rechaza como puede, Boca que se salva, de la primera del partido, ahora la pelota la tiene Gaby Mercado, Gaby Mercado la toca para Sánchez, Sánchez con la pelota por la derecha, manda al centro para que la corra a Treceguet, pero no puede, y ahora la tiene Schiavi, Schiavi que la toca para Silva Silva, que la toca para Sánchez Minho, Sánchez Minho quiere abrir para Silva, muy bien ahí la defensa, la tiene Gaby Mercado, queda pierde con el taque Silva, Sánchez Silva toca para la izquierda, cerca de la mitad de la cancha, para Sánchez Minho, para Silva Silva, abre la pelota de 1-2, para Sánchez Minho, rechaza Gaby Mercado, y un lateral para Boca, estamos viendo un segundo tiempo, muy parecido al primero, trabado en el medio, pero con una llegada muy importante de River, casi pone el 1-0, Clemente abre la pelota de Sánchez Minho, para Beatriz, para Sánchez Minho, puede venir el centro, puede venir la primera, viene el centro y está, viene el centro y está, Sánchez Minho, muy bien Barobero, rechaza con ese puño, la toca para Sánchez, Sánchez con la pelota que está tratando, cruza la mitad de la cancha, abre la pelota para el medio, no, sí, ahora sí, la toca para Funes Mori, Funes Mori, por el centro del campo, Funes Mori por el centro del campo, toca la pelota para que la tenga David, David el francés, el francés la pierde muy mal, ahí está medio dormido está David, sí, sí, no está 100% en lo físico, y se está notando, la pelota ahora la tiene el tanque, sigo por la banda derecha, rechaza, traba el jugador de River, y se va para el lateral, para Boca, sin llegadas claras, salvo aquella de River, que pudo ser el primero, el partido se juega en el medio campo, Somoza la toca para que la tenga, ahora la tiene Silva, Silva se trata mantener en el medio, la abre para Albina, Albina viene con el centro, Albina ahí está, ahí estamos, bien Barovero, Barovero rechaza, ahora la tiene la pelota Martín Aguirre, Martín Aguirre que va por la banda, sigue Aguirre, sigue Aguirre que va, el 1-2, ahora la pelota de Rina y Seririano, sigue la abre para Sánchez, Sánchez la toca para Tresegue, Tresegue que trata de dejar por el medio, sigue Tresegue, que cobró, que cobró eso, no fue falta, Faul en ataque, Tresegue se la lleva con la mano, estiro libre para Boca en su campo, la tiene Sánchez Minho para Viatri, Viatri por la mitad del campo, pero la toca para Silva, Silva que quiere, Silva la toca para Viatri, Viatri que quiere mandarse para un Moyo, bien ahí está Botinelli, que toca para Barovero, Barovero abre la pelota para que la tenga Funes Mori, Funes Mori cerca del área grande, la toca para Sirigliano, Sirigliano trata de pasar a la mitad de la cancha, sigue Sirigliano, abre para la banda izquierda para que la tenga Aguirre, Martín Aguirre trata de venga a meter a uno, lo tenga metido a Moyo, bien a Samosa, ahora la pelota de Mora, Mora este es habilidoso, esta que quiere, dale Mora, dale que va, la pelota que le toca para Sirigliano, Sirigliano la abre para Tresegol, Tresegol, Treseguet, muy mal, Treseguet, hay que sacarlo a Treseguet, está cansado me parece, Treseguet, esta es la pelota que la pierde, la tira Sirigliano, pelotazo, hasta Jorion, hasta Jorion, rechaza ahí, la tira al BIN, el Uruguayo que la quiere rechazar, rebota el jugador de River, y esto saque de arco para Boca, Agustín Orión en el arco de Boca, se está transformando en una de las figuras del partido, ya probé el Tachiquet, el programa de Alfa, el programa de Doble y Triple Sabor, la pelota la tiene Gaby Mercado, el Gaby Mercado abre para el medio, para Sánchez, Sánchez que crea, trae que usa la mitad de la cancha, pero no puede, la pasa para Gaby Mercado, que abre la pelota para la derecha, Mercado para Treseguet, Treseguet trata de mandar el pase por Fudia, para Mora, pero no puede, porque ahora la tiene Somoza, Somoza que pierde la pelota, muy mal pase de Somoza para Bottinelli, Bottinelli riesgoso, pase para el lateral, para Funes Mori, Funes Mori que no sabe que hacer con la pelota, la bola en medio para Bottinelli, Bottinelli toca la pelota para Poncio, Leo Poncio para Treseguet, ahí la defensa, muy bien Skiabi, estos tiros libres, peligrosísimo para River, no sabemos si realmente fue foul, pero es muy peligroso, y puede estar acá la apertura del marcador, le va a pegar David, David que se apunta, preparen a Ponte en David, uy la manda a Japón David, no es su tarde, David Traseguet esperaba este partido, con muchas ganas, pero no se le está dando, pelota chica, pelota grande, que pelota la de Fernández, auspicia en este partido, la pelota por el medio del campo, ahora la tiene Poncio, Poncio que abre para Treseguet, Treseguet que manda, el pase profundidad para Mora, que no puede, ahora la tiene Clemente, Clemente el pase para Silva, por la mitad del campo, Silva que va por el centro, que la abre la pelota seguramente, para que la tenga Sánchez Minho, Sánchez Minho, muy bien el Gaby Mercado, sólido en defensa del Gaby, sólido en defensa del Gaby, pero ahora la pierde Sánchez, porque la tiene Clemente, Clemente abre la cancha para la izquierda, para que la tenga Sánchez Minho, Sánchez Minho, jugador habilidoso, jugador habilidoso, Sánchez Minho, por la medio para Viti, Herbiti la toca para Beatri, Beatri abre para Silva, Silva para Beatri, Silva para Beatri, no, muy mal pasa de Silva, hay que sacarlo a Silva, es que está muy atrás, muy, Boca no llega con profundidad, y sus delanteros tienen que bajar, hasta tres cuartos para tomar la pelota, somos ahora, la tiene el tanque, el tanque Silva que puede venir, el primero, muy bien ahí, muy bien ahí, Poncio, para que le haga arriba, bueno, Sánchez va a mandar el pase, para que la tenga Treceguet, Treceguet, el pase profundidad, para que la corra Mora, Mora que puede venir el primero, quiere Bona, quiere buscar la defensa, Skiabi muy bien para Clemente, Clemente para que la tenga Sánchez Minho, Sánchez Minho, la pelota para que la tenga Silva, Silva manda la pelota para Beatri, que no llega, porque la tiene Pecela, Pecela, Pecela que abre la pelota para Sirigliano, Sirigliano que quiere mandarse, está como cansado Sirigliano, Sirigliano que no pudo, ahora la pelota la tiene Silva, Silva abre para que la tenga Somoza, Somoza para Beatri, Beatri lo ve pasar por la derecha, Mo, viene la pelota para que la tenga Chávez, el Pochi, el Pochi abierto por la banda derecha, el pase para Beatri, Beatri para Chávez, Chávez puede mandar el centro, puede venir el primero, Boca, puede venir el primero, Boca, Mo, bien, ahí Barobero, que saque rápido, viene la contra de River esta, viene la contra de River, porque la tiene Martín Aguirre, por la banda izquierda del campo, sigue Martín Aguirre, sigue Martín Aguirre, en un mano a mano contra Balvin, contra Balvin, Balvin que no llega, pero la tiene Aguirre, la pelota para que la tenga para Mora, Mora puede venir, el centro no, ahora la tiene Sirigliano, Sirigliano por el medio, van cerca del área grande, cerca del área grande, el pelotazo, se va cerca del arco, y tuvo una clara River, antes había tenido Boca con un centro, el partido muere en un 0 a 0, no tan precisos en el área, últimos dos minutos de partido, la pelota la tiene Chávez, Chávez el pase de profundidad, no puede, porque ahora la tiene Martín Aguirre, Martín Aguirre, y se está terminando esto, Martín Aguirre para Mora, Mora el habilidoso, Mora para Aguirre, Aguirre por la banda izquierda, el pase para Tresegué, Tresegué, puede ser Tresegué, 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 rechaza, ahí viene Esquiado, y ahora la pelota para Sánchez, manda la pelota en el medio, para que le tenga posse, posse para Sánchez, que no puede, puede venir Tresegué, ¡Tatatatá! ¡No! Tresegué tuvo el triunfo en su pie, y a los 90 minutos, si lo que te comiste, Tresegué, que tresegué, que gol que te comiste, ahora la pelota la tiene Fone Mori, Fone Mori River, que lo tiene en un arco boca, y ahora la tiene Martín Aguirre, Martín Aguirre por el medio del campo, abre la pelota para que le tenga Mora, Mora por la banda, Mora que va, Mora que viene, ahí está el uruguayo, y esto es lateral para River, lo hace rápidamente para que la tenga Fone Mori, Fone Mori la toca para Martín Aguirre, Martín Aguirre para Fone Mori, Fone Mori el pase adentro, ahí muy bien interceptando, Chávez para Arbiti, Arbiti la pelota para que la tenga, Celta que sí lo ha, ¡Ahí termina! Este es Superclásico, 0 a 0, era un partido muy peleado, muy trabado, no se pudieron sacar ventajas, no metieron cambios, se conformaron con el 0 en su arco, prefirieron no perder. Un partido, un partido chivo, yo creo que la que erra Treseguete en el final es... Yo creo que hoy no duerme Treseguete. Si mañana Treseguete está errando así, lo van a putear tanto de tipo, de arriba abajo. Como decían en el chat, la mandó a Francia, por encima del travesaño, le pegó con todo muy mal definido, al triunfo en el último minuto, y cómo se iba a festejar. Sí, sí, sí. Esta fue muy clara también. La verdad que entretenido, la verdad que entretenido, nos hemos divertido, igual nos hemos divertido con este Boca River. Ha estado muy bueno. Acá lo vemos a Andy, que hincha fanático de River, le está puteando a Treseguete todavía, me parece. Si te errás esto mañana a Treseguete, voy a ir a tu casa a pintarte la pared, me parece. Así que... Muy bueno. A ver, no vemos cómo están ellos, se deben estar saludando, por un 0 a 0, muy parejo. Pero bueno, el partido fue tal cual, lo vamos a estar viviendo mañana. Muy peleado en el medio, cuando los dos equipos ponen un esquema de 4-4-2, no pretendan que haya llegadas profundas. Los cuatro del medio de River, piensan más en la marca que en atacar. Los mismos también en Boca, pese a tener a Chávez y a Sánchez Minio por los costados, prefirieron marcar, tener controlado el medio, antes que mandarse al ataque. Y el partido tiene un 0-0, que fue justo, pese que hubo llegadas de los dos lados, ninguno de los dos fue superior al otro. Sí, yo opino que mañana van a jugar a no perder también, o sea, si mañana pierde Boca, me parece que Falcione tiene un pie afuera, y si pierde River, Almeida. ¿Qué semanita vas a tener Almeida, eh? Así que... Sin dudas, el partido fue parejo, y es tal cual los dos, el momento que estamos viviendo para los dos equipos, así que salió 0-0, no hubo... Sin embargo, lo pudo haber ganado River, con la última de 13-10, seguramente... Fue un poquito más River, fue un poquito más River, lo que pudimos apreciar, me parece que River fue... El segundo tiempo situó esta, que fue clarísima. Esa de Aguirre, Aguirre clarísimo, también esta de Mora, Mora pelotazo, muy bien ahí Orión, Orión atajó todo, eh. De hecho, creemos que Orión fue la figura del partido. Sí, ahora sí es la figura de Orión. Yo lo elijo Orión. Sí, 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 sí. Orión... Nos pusimos de acuerdo. Orión... El venier del partido, como era venier, algo así, Lumilagro, termos Lumilagro. Ahí va. Acá vamos a decir, el jugador de IA del partido, fue Agustín Orión. Exacto. Así que bueno, que pelota de Taja Moilón acá, es muy bien atorando. Y la de Treceguet, no la muestra la de Treceguet, hasta el juego se da cuenta que lo que hizo Treceguet fue un aborto de la naturaleza, entonces no lo muestra directamente. No lo quiere volver a mostrar para que no sigan sufriendo los hinchas de River. Bueno, acá vamos a dejarlos con... Vamos a una pausa, volvemos y sorteamos la entrada para todos los que la están pidiendo. Acuérdense, yo quiero la entrada, lo ponen en el chat, acá la están viendo la entrada, yo quiero la entrada, quiero esto, quiero ganarme esto, quiero ir a ver mañana el Superclásico, está todo vendido y acá en Local Strike te da una entrada gracias a la gente de tuRiver.com. Una platea alta para... una platea San Martín alta. Ya la sorteamos. Exacto.